La propuesta del gobierno consiste en un incremento anual del salario de los docentes de un 35% que se distribuye en tres tramos. Un primer tramo en el mes de marzo de aumento del 18%. Un segundo tramo en el mes de julio del 8%. Y un tercer tramo en el mes de septiembre del 9%. Además de ello, en el mes de marzo se contempla la duplicación del monto de material de estudio para que una vez que les ha aplicado ese 18% se lo vuelva a computar o se lo duplique alcanzando la suma de 1.357 pesos. Además de ello, la propuesta salarial prevé una revisión en el mes de octubre del corriente año en el mes en el cual, lógicamente y atendiendo a la evolución de la inflación y del salario se van a analizar las alternativas que existen respecto básicamente de estas variables económicas, salariales e inflacionarias que van a estar en juego. En términos generales, esta es la propuesta salarial. También se prevé comenzar, como ya lo adelantamos en la reunión anterior, empezar a trabajar con el blanqueo de las sumas no remunerativas. A partir del mes de abril se comenzará a trabajar en ese tema para fijar un cronograma y una forma de incorporación de esas sumas no remunerativas que se pactaron durante el año 2020 al salario remunerativo, digamos. Esto es, en términos generales, lo que el gobierno acaba de formular a los sindicatos docentes como propuesta salarial, la que, lógicamente, va a ser puesta en consideración de cada uno de los gremios a través de los mecanismos que ellos tienen.